Sus majestades, los reyes han inaugurado el nuevo hospital Rey Juan Carlos. Durante el acto, el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha manifestado que el nuevo hospital nace vinculado al futuro y a la prosperidad y se erige como un cordón umbilical con la Universidad Rey Juan Carlos. En ese sentido, la inauguración del hospital Rey Juan Carlos es titulado junto a los centenarios de mayo de 1888, que también tuvimos el inmenso honor por los presidentes de la Universidad de Madrid. Es el momento más trascendente desde el mismo social e histórico para Móstoles de las últimas décadas. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destacado la importancia del hospital, ya que atenderá a los mostoleños y a los habitantes de 17 municipios del sureste de la comunidad. El gobierno de la Comunidad de Madrid hace cuanto está en su mano para que la sanidad madrileña siga siendo un modelo de excelencia, de innovación y de cercanía para todos. Y yo quiero, antes de felicitar, felicitar a Castro Sanidad por la valentía por la que ha afrontado el presentarse a este concurso de tanta presidencia social y económica. Tras la inauguración, Sus Majestades, los Reyes, junto con la presidenta de la Comunidad y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, han visitado las instalaciones. Sin embargo, no solo todo lo que reluce a la salida del acto, tanto Sus Majestades, los Reyes, como las diferentes autoridades del gobierno madrileño y municipal recibieron abucheos en los exteriores. Entre los manifestantes se encontraban los bomberos de Móstoles, que denunciaban que el gobierno municipal no atiende sus quejas. Esta protesta es que nos oiga la gente, que estamos aquí un poco porque no tenemos bastante suficiente personal en los partidos de bomberos, que deberíamos de ser 13, que no tenemos protocolos de actuación. ¡Tribil negro público, negocio privado!